Hola chicos, soy Ineta. Hoy estamos en otro capítulo más de los Sims 4 Breaking Bad y nos vamos a centrar hoy en la familia White, en este caso en Skyrim porque tiene ya un panzón impresionante, así que vamos a empezar a cambiar cosas para crearle aquí la habitación de quien sea, porque no sabemos todavía si es niño o niña, así que va a ser genial. Como no lo sabemos todavía, vamos a cambiarle la habitación esta aquí, así vamos, es ideal. Esto aquí. Vamos a ponerle esto aquí y esto también aquí mismo. Esto así. Y esta parte. Esto no lo quiero yo, ¿para qué quiero yo eso, hombre? Vale, ya le dejamos esta habitación totalmente despejada. Esto también lo vendo yo, ¿para qué quiero eso, de verdad? ¡Qué cortinas más cutres! A ver, vamos a elegir unas cortinas más, no sé, más infantiles, ¿no? Cortinas infantiles. Hola, cortinas infantiles. Hello. Hola. No vamos a coger. No vamos a coger. Bueno, va, vamos a dejar las cortinas que estaban. No vaya a ser que después la acabemos. Vale. Mobiliar infantil. ¿No hay cuna? ¿Solamente hay una cuna? Cuna. ¿Solo hay una cuna? ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿En serio? Tío. ¡Qué fuerte me parece! Solo hay una cuna. Bueno, vamos a coger la cuna rosa porque se supone que debería de ser una niña. Partiendo de esa premisa... Vamos a ponerle una cuna aquí. No sé, tío. Me parece muy fuerte. No hay ni cambiador ni nada. No sé. Es que es muy raro. Deportivo, carruaje de juguete... Piloto... ¿En serio? ¿Casa de muñecas? ¿Dónde está lo demás? Anda, que se podría haber puesto un poquitín más bajo. No se puede poner más bajo. Se tiene que poner ahí. ¡Por sus huevos! ¡Dios! En serio, es muy raro. No sé, no... Me ha dejado bastante jodida esto porque no... No me esperaba que hubiese tan poco. No sé. ¿Cómo es el dragón? ¡Oh, Dios! ¡Qué grande! Y Osvaldo, ¿sabes? Me gusta más Dino. No, Osvaldo. Teresa, la triceráptosa. Ah, pero Teresa es pequeñita. Ah, me encanta este. Vamos a dejárselo así. Así. Vale. Y vamos a ponerle juguetes a la muchacha. O al muchacho. Es que como no lo sabía... ¡Dios! ¿Esto qué es? Dios, esto no es muy grande. ¿Eso no era muy grande? ¿Esto qué es? ¿Un trozo de arcilla? Hello. ¿Esto qué es? Cajón de juguetes mismo. ¿Y qué? No lo sabemos todavía. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a ponerle qué más cosas le ponemos porque... No sé. ¡Dios! ¿Mami Yami? ¿Denny el dinosaurio? No sé, vamos a ponerle juguetes de estos. Este enano es demasiado grande para ser un enano. ¡Ah, por favor! Vale. No sé. Le ponemos esto y ya está porque... Es que es bastante raro. Y una cómoda infantil. Métesela por ahí. ¿Qué me ha sonado eso? Yo que sé. Que le den por culo a todo. Así. Es que como... Ya os digo que no han hecho nada más. No han puesto nada más. Es que esto es más raro. Deberían de haber puesto más cosas. Hito completado. Vale. Chachi. Esta mujer ya se siente feliz. Habla un rato con tu hijo. Ahí. Comparte la gran noticia. Y tú. Vamos a... Es que hay una cosa que no... Profesión. No, buscar empleo no. Es que hay una cosa que no me... Que no me... No me cuadra porque... Moraría hacer maldad, ¿eh? Es rollo robar y esas cosas. Soy un poco extraña, lo sé, pero... No sé. Hostia, un tranvía. Qué mono. ¡Ah! En serio, yo un tranvía. ¡Ah! Hola, tranvía. Qué guay. No lo había visto nunca. Vete a casa de tu amigo y haz cosas juntos con él. No sé. Haz cosas. Visita residencia. Vete por ahí. Ah, que puedes ir tú solo por ahí. Ah, no. Yo decía yo que iba a ser demasiado chachi piruleta. Porque podrías pasar de una casa a otra sin necesidad de tener una carga, un tiempo de carga. Vamos, digo yo. Sería lo mejor. Porque si no... Que tarda un huevo en cargar para desplazarte a la acera de enfrente, de verdad. Cárgate menos. ¡Y pollas! Dios, después de tropecientos minutos... Hemos llegado. Te llevas bien con él. Dios, ¿dónde está? ¿Hola? ¿Pink Man? Hello. Se ha ido. Ha desaparecido. ¿Está adentro? Asómate por la ventana. No hay nadie. No hay nadie en casa. ¿Dónde está? No está. ¿Ahora qué hacemos? ¿No puedes entrar tú solo? Parece que no hay nadie en casa. Envía el mensaje de texto a... Oye, se supone que... Oye, perdona. Se supone que he hecho buenas migas con este hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace este ahora? ¿Se ha comprado una barbacoa? ¿En serio? Sin mi consentimiento. ¿Dónde está? ¿Alguien me lo explica? No sé. Es que parece que no... No lo sé. Este es una abuela. No... Tío, ¿dónde está Pink Man? Llamar a la puerta a ver si ha llegado. Es que no... No hay nadie. Dios, ¿dónde estás? Pues nada. Oye tú. Vamos a hacer amistad porque... Víctor, ¿sabes? Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tiene ganas de nada este hombre. Se le nota que está desganado. Hola, Víctor, ¿quieres hacer amigos conmigo? Te voy a contar un secreto. ¿Cómo te ha ido el día, Víctor? Te voy a contar un chiste. Ja, 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 ja. Cómo me río. Vaya mierda de invento. Sí, de verdad te suena a mierda. Vamos a hablar de la paz mundial como en las supermoderas. ¡Oh, me la voy a trincar! ¡Sí, señor! Mientras hago el pavo. Ja, 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 ja. Qué bueno, yo también hago eso. ¿En serio? Pasa, tranquilo. No te preocupes. Esto se raya. Esto se raya mucho. Contar la historia descabellada. Más opciones. Romántico, ¿en serio? ¿Mezquino? No. No voy a llevarle con este hombre. Vale, me despido de él. ¿Este chaval dónde está? ¿A que me lo...? ¿A que me...? No. ¿He hecho una captura? Vale, gracias. ¡Gracias! Hasta luego. ¿Dónde me voy yo a buscar el tío este? Pues me voy a buscarlo al bar. Seguro que está en el bar. Me he quedado yo solo. Se ha quedado solo el pobre hombre. ¿Dónde me puedo ir? Me voy al bar a buscarlo. Es que no lo encuentro. ¿En el bar? Se me está ocurriendo una idea muy malota. O sea... Vamos al bar. Se me está ocurriendo una idea muy malota. ¿Para traicionar a Skyler es posible? Es que ahora se lleva muy bien. Me da mucha pena traicionarlos. No sé qué puedo hacer. ¿Mi mente calenturienta? No sé. Ahora veremos. Si esta lápida, que sabéis que es la persona, bueno, es la familia lápida, que siempre han estado en los Sims, son como una familia ya predeterminada y muy famosa por los Sims. Y... Dios, ¿qué hago con esta señora? Carmen Ortega. Voy a buscarlo. Dios mía. Joder, pero estamos en todos los lados. Mira. Estoy yo. Está este. Está esta. La Hilton también. ¿Os acordáis? Y nos vamos todos de fiestugui. Qué bien me llevo yo con la gente, ¿verdad? Soy muy sociable. A ver, Pinkman. Pinkman aquí no está. Y aquí no me puedo desplazar. Me gustaría saber dónde está ese Pinkman. Es algo que no entiendo. No sé. Dios, 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 Dios. ¿Por qué nos vamos tan rápido todos? ¡Oh, mira! Pero mira quién es. ¡Si es mi cuñaico! ¡Eh, cuñaico! ¡Cuñao! 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 ¡Ey! ¡Cuñao! ¡Ven aquí! ¡Hank! 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 ¡Es Ryder! ¡Es Ryder! ¡Hank! 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 ¡Hola! 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 Dios, menudo selfie Mira, estoy Hago amistad con la novia de Walter Qué chuli Me voy a llevar bien Porque eres agente especial Así que no vamos Me voy a intentar hacer Super, super, super amigo de él Super amigo de él Pero voy a meterle ahí cosas de amistoso Y simpáticos Pero a saco Compartir ideas brillantes ¿Dónde vais? Estabais muy bien sentados ¿Por qué te levantas? Hay mucha gente Dios, ¿esta qué hace? Por favor Ay, como mola Vamos a ver Me voy a meter cosas ¿Qué hace? Dios, este tiene unas ganas de pinchar Cotillar Amistoso Dar abrazos Mismo Simpático Gracioso Hacer una imitación Más opciones Gracioso Hacer chiste de toque ¿Quién es? Ay, ay, ay Cómo estoy intimando con mi cuñado De verdad, de verdad Estoy por invitarte una copa Fíjate yo En serio, yo tengo que preparar bebidas para todos ¿En serio? Vale Para mantenerse contentos Me están diciendo que tengo que crear metanfetamina Aquí me lo está diciendo bien claro Porque es un genio Y los simps con este rasgo Están más centrados en las actividades intelectuales Ya que las necesitan para mantenerse contentos Así que Voy a tener que crear metanfetamina Y creo que hay un laboratorio de química No te lo pierdas ¿Aquí puedo ¿Puedo yo algo? Oh, sí Puedo construir cosas aquí Genial Simplemente es para Para ver Comedor Estudio Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos por aquí? Observatorio Mesa de carpintería Había visto como un mini laboratorio, ¿no? Creo que era por aquí Pero son actividades infantiles Un kit de magia Ah Hola Necesito ¿Esto qué es? Barra tiquichispas Observatorio de jardín Microscopio Aeronave ¿Esto qué es? ¿Micrófono? ¿Bonsai? Barra No quiero una barra Mesa de carpintería ¿Qué es esto? Quiero un laboratorio No hay laboratorios Me cago en la madre que los parió ¿Por qué no hay laboratorios? Por favor, soy un genio ¿Cómo coño voy a poder desarrollar mi mente? Genio De genio De genio De genio ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con una biblioteca de mierda? Pues no A tomar por culotos Vale Joder Qué asco me da Muy mal, ¿eh? Sims Muy mal Electronic Arts Muy mal Muy mal Fatal 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 Vamos a ver yo ahora Cómo puedo desarrollar esto No sé Me da mucha rabia Qué asco Me estoy enfadando mucho Porque esto no puede ser Oye Prieto, ¿qué haces hablando tú con una chica? Estás hablando con Mina Caliente Estás hablando con la hermana de esta Mina y Vina ¿Sabes? Mina y mina Ja, ja, ja Que me descojono Ja, 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 ja Mira, mira, mira Mira, mira, excλά Baila con él Baila con él Baila con él Baila con él E, 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 e Eh, e, 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 e La metafeta, como me gusta El cristal azul Venga, 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 va Venga, 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 va Cómo me estoy emocionando Arriba, abajo, abajo, arriba Meta, meta No me vas a pillar No me vas a pillar Ni nada, nena Vamos a hacernos una foto, guñao Hagámonos una foto Está bien, ¿eh? Ah, hostia, mi cuñada ¡Ey, cuñada! Vámonos Hacernos una foto conjunta ¿Qué hacen todos en fila? ¿Qué hacen todos en fila? ¿En serio? ¡Qué bígono soy! ¡Eh! Cómo me lo estoy pasando con mi cuñada, de verdad Chachi ¿Y por qué no nos sentamos todos en una mesa? Que somos tres Sentarse en grupo Sentarse en... ¿En serio te puedes echar un asiste en una silla? Vale, dejar de bailar ya a todos Y los aquí, los tres ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hace esta hablando con este? ¿Tú qué haces aquí? Échalo Joder, Rubén, vete de aquí, coño Si es que quiero que entre mi cuñada Marina, siéntate tú también Me estoy dando cuenta de que yo soy testigo de todo, ¿eh? De todo lo que está pasando Si después la policía Tuviera que pedirme testificación No sé Como que sería un poco extraño Porque seríamos testigos los dos ¿No os estáis dando cuenta? ¿Qué mal rollo da esto? Dios, está muy vacilón Miraos qué cara que tiene de gilipollas ¿Qué opinas? Me encanta Rubén como está ahí como Y Paris Hilton está ahí como ¡Ay, me gustan las cabras! ¡Mucho! Me encanta Amistoso Me voy a hablar con mi mujer No sé, me apetece Bueno, no Dejámoslo aquí No me voy a despedir No me va a hacer falta Que se queden aquí hablando Y yo me voy a Relacionarse con ¿Qué soy yo? Trae la Skylar White aquí Podría haberme la traído aquí Pero me quiero quedar en casa Ya que ella es una ama de casa Muy responsable Aunque es contable ¡Dios! Me quedo aquí Me quedo aquí seca Pero Como ahora está embarazada Y no tenía trabajo antes Pues entonces Me quedo ahí Me voy a casa Y vamos a ver Y vamos a ver No creo que tarde mucho En tener En tener El chiquillo O la chiquilla Es que no lo sabemos todavía Y como no lo sabemos Pues es un poco raro A ver Hello ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Te encuentras bien? Ir a hacer footy No Conforme estás No Lo que podemos hacer es Chatear Esta es muy zorra ¿Vale? Vamos a Relacionarse Amistad por correspondencia Vamos a relacionarnos Porque no me sale nada más Ay Le duele la espalda A la muchacha Ay El bebé Qué lástima Mira si es messenger Porque no tiene amistades ¿Sabes? Solamente tiene Estas amistades Y No sé Debería de haberse buscado otra Está incómoda ¿Qué necesita? Tienes ganas de hacer pispos Bézamear Coño Vamos a ver Usa Usa el váter Usa el váter Es que no hay nadie Fijaos en todo el puto En todo el putosito No hay nadie No hay nadie Está solo No hay nadie Necesito ligar con alguien No lo sé Necesito ligar con alguien Porque ella se lia con alguien Antes de parir Así que Deja de chatear Deja de chatear Y vete al baño Tiene la pecera Y está Y está sin nadie Qué guay No hay nadie De verdad ¿Estos quiénes son? ¿Estos quiénes? ¿Serán los lápida? Ahora cuando me ve Vamos a ver Quiénes son Bueno chicos Lo dejamos aquí Voy a escuadriñar un poco A ver si creo que son los lápida No lo sé Voy a entrar Y vamos a ver qué surge Vamos a intentar hacer amistad Con ellos Vamos a intentar Que la relación entre Skyler y Walter Sea un poco turbia Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chau